Por el filo del vestido, por el filo del vestido, lleva a esa niña una estrella, con un letrero que dice, ¡Viva quien baila con ella! ¡Viva quien baila con ella! ¡A la entrada de Granado! ¡A la entrada de Granado! ¡A la salida de Pino! ¡Hay una fuente quemada! ¡A la entrada de Granado! ¡A todas las canciones! ¡A la entrada de Granado! ¡A la entrada de Granado! ¡Hay una fuente quemada! ¡Los dos tentaces de ajuste el camino! ¡A la enterración! Y en la cruz blanca del barrio, en la cruz blanca del barrio, un sereno se lo guía, y la cruz le va a dar un sereno que quiere guiar, y la cruz le va a dar un sereno que quiere guiar, y la cruz le va a dar un sereno que quiere guiar. Viva el puente, viva el gran de mi tierra, la virgen de la angustia, la bala, la playa, la peintín, viva el gran de mi tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!